Yo tengo una duda, ¿esto será para nosotras? Yo creo que sí. ¿Hay alguien más? Gracias, Alatajo. Miren, nos ha mandado como unos lomitos espectaculares. No te lo puedo believe. Gente, vamos con el clima, porque está complicada la cosa, me parece. Se va a venir... Dice que se viene complicado. Atención con esto, calor y alerta, advierten por tormentas fuertes. En Córdoba, casi 40 grados sentimos hoy en la ciudad. Realmente muy pesado, mucho calor. Pero esto va a terminar, como decía Facundito, a hacer con lluvias y tormentas fuertes. Así lo estableció el Servicio Meteorológico Nacional, que emitió una alerta para toda la provincia. Atención con esto, porque se espera que a partir de esta tardecita noche, sobre el sur del área, comiencen a desarrollarse los hermosos, como los mismos, que dice Facundito, tormentas y que esto va a afectar a la región a partir de la madrugada. Y visión, ojo con los vehículos, van a caer huevos del cielo. Intensas rafas, fuerte actividad eléctrica y en forma muy localizada, atención con la abundante caída de agua y también caída de granos. Así que... Tenemos otra noticia relacionada a los asuetos. Para el día, ¿cuál es? Antes que nada, porque la gente quiere saber muchas veces qué va a pasar en Navidad, mesa adentro, mesa afuera. Ah, perdón. Sí, sí, sí. En la que tenemos que saber. A ver, bueno, la mejoría va a llegar justo para el fin de semana previo a Navidad. Las condiciones van a mejorar durante la tarde del viernes y se prevén valores de precipitación acumulada durante el periodo entre 20 y 50 milímetros. También están incluidos centro-oeste y noroeste de la provincia de Buenos Aires, la Pampa, Mendoza, bueno. ¿Ustedes dicen que van a lo ver para Navidad? Bueno, según el cerro... No, sí, 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 ha llovido. Pero después se despeja. Yo recuerdo porque para Navidad cumple años, mis hermanas. No lo digas. Ya cumple para Navidad, claro. Nosotros festejamos cumpleaños, ¿no, Navidad? ¿24 o 25? Para Navidad, no sé, no creo mucho en eso, pero 24 a la noche, claro, el 25 cumple en el día. Mira, a las 12, el 24. Y siempre que se haya llovido, se ha despejado el cielo luego divino. Ojalá que luego así no tiren fuegos artificiales, gente. Ya es hora de que maduremos. Está previo, está previo. Por favor, maduremos. Para el martes de Navidad, de Nochebuena, en realidad, 36 grados nos esperan. ¿Qué? 36 grados. Ah, bueno, Olivia, prepare. Ah, tenemos aire acondicionado. No, 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 papi. Yo voy a hacer algo que no hago nunca. Voy a leer un mensaje especial que ha llegado. Sí. Porque me encantó. Lo leí hacia, como de lejos, y dice así, César Ferreira. Hola, chicas, coqui, hermosa mujer, que me encanta escucharte a vos y a todo el equipo todas las tardes en el trabajo. El mejor regalo fue una guitarra criolla que me regaló mi papá cuando yo tenía 12 años. Mi papá tapicero cobró un juego de living que había retapizado y se fue al centro y de ahí vino con la guitarra enfundada y me la regaló. Hoy tengo 51 años y aún suena esa guitarra. Y hace apenas meses se la di a mi hija de 14 que está aprendiendo música y la ama tanto como yo. Mi papá, aún con nosotros, la ve a mi hija con esa guitarra y no puede hablar de la emoción. Yo tampoco puedo seguir escribiendo. Gracias. Les mando cariños. Gracias por este momento de bellos recuerdos. César Ferreira, te mandamos un besito. ¡Qué hermosa historia! ¡Ay, chicos, pero qué maravilla! De generación en generación esa guitarra. ¡Qué lindo! Aquí entró un audio, no sé si... A ver, lo voy a reproducir, me hago cargo. ¿Puedo? A ver, Oliva. Hola, coqui, buenas tardes, buenas tardes para todos. Bueno, con respecto a la consigna de hoy, te digo, poquitos regalos he recibido. Me tocó tener una infancia en épocas complicadas, difíciles, en familia muy numerosa, con seis hermanos más. Así que, o había regalos muy simples, que sea una pelota de goma o una pelota de plástico para compartir entre todos, o una que otra, un par de medias, alguna cosa así, la verdad que no recuerdo algún regalo así muy copado. Lo que sí me dejó después de todo eso fue el mejor regalo de la enseñanza, ¿no? De valorar lo que uno tiene, de lo que cuesta muchas veces, o sea, que difícil que cuesta tener muchas cosas. Y, bueno, trasladar esa enseñanza también a mis hijos y disfrutar mucho de lo que... El comentario que hiciste recién, la verdad que me encantó de eso, de las tortas caseras y que te preparan a los cumples. Porque yo también lo he hecho con mis hijos y la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Hacerle las tortas que le gustaban, la comida que ellos prefieren y todo caserito. La verdad que ha sido una cosa, me parece que la más linda que hemos podido compartir para los cumples de mis hijos. Bueno, un beso para todos, nos vemos. Gracias, querido mi amor Darío. Algo que voy a destacar. Chicos, nos mandamos feliz cumpleaños, las tarjetas ahora son digitales, no hay un abrazo, un beso, ese tipo de... ¿Cómo ha cambiado? Yo me acuerdo de jugar, teníamos un carrito, un canastito, un canastito de la fiemería de mi viejo, le atábamos un par de patines, teníamos un par de patines para las tres, y para poder jugar las tres, le metíamos los patines abajo al carrito. ¿Qué? Sí, bajábamos por el pasaje de Santo Tomás, Santo Tomás y Boulevard San Juan vivíamos. Bajábamos por el pasaje, embalada, tengo todavía las marcas en las rodillas que son de jugar de niño, no de otra cosa. Pero digo, increíble esto de la maderita, la pelotita de goma, al alto para. Al alto para con la pelota. Ay, qué maravilla. Y esto que vas a decir, y pensando un poco en Salazar, Lucena Salazar, yo me acuerdo que mi juego de chica era hacer la chocita en el patio, agarrábamos una sábana y con broches, le agarrábamos a los sillones, le poníamos en el medio un palo de escoba o lo que sea, y ahí jugábamos toda la tarde con mis hermanos. ¿Ahora le hace la... usted arma cartita para estar con Luisito ahora? Yo sí, sí, nos compramos, de hecho, una carpa el verano pasado para irnos de carpa, de camping, todo. Pero te digo, y también estos lindos recuerdos que vos decís de la infancia, que no sé si nuestros hijos o sobrinos los tendrán el día de mañana. Yo recuerdo a mi vieja haciéndome para la torpe de mi cumpleaños, yo era fanática de Sailor Moon, y me hizo los dos gatitos, Luna y Artenis, me los hizo ella con, viste, este pan de masa que viene... Sí, mazapán, no, ese, ese, mazapán. Me acuerdo los dedos teñidos por los colores que había usado. Los coquitos esos de color... No, chicos, qué mazapán. Pero, pero digo, ese cariño... Me acuerdo que, puntualmente, como hizo una noche y los dos gatitos en la noche, le había puesto estrellitas, pero en aquella época, digo, esas cosas tan lindas que nos dejan, que nos dejan a nuestros padres, en este caso a mi madre, que siempre ahí tratando de pese a las dificultades económicas, porque estamos hablando de los noventa, haciendo lo posible para que nosotros no sintiéramos la situación económica y que fuéramos felices con lo poco que podíamos llegar a tener. Así que... Como esta película donde el papá, viste, le muestra como un mundo diferente a su hijo en el medio de la guerra, la vida es reina. La vida es reina. ¡Uy, qué película! La verdad que, bueno, hay cosas que ya no se van a... se van a dejar de hablar y contar, porque quedan poquitas generaciones, bueno, en mi caso, la familia que he tenido, y hay gente que ni siquiera tuvo una familia, que sin embargo recibían el afecto de gente que no era su pariente. Y han tenido una infancia y han sabido salir, sobrellevar, estudiar, salir adelante. Gente, les recuerdo entonces que estamos recibiendo peluchitos acá, en Marcos Sastre, 1769. Peluches pueden traer algún juguete en buen estado. Lo que ustedes quieran para llevárselo a la casita del padre Mariano o Berlín. Recordemos que para estos festejos, mientras algunos festejamos, para otros a lo mejor, qué sé yo, una lapicera con dibujitos de colores para un niño es mucho. Aunque no lo creamos, siempre hay gente que está muy, muy... La compañía, Coqui, en la iglesia del Carmen, se pasa la noche buena gente que está sin familia, y van voluntarios, simplemente el regalo de la compañía. Quizás estamos muy acostumbrados y no lo valoramos. No solo los niños, los abuelos. Totalmente. Metidos en un asilo, algunos abandonaditos. Así que gente, la compañía, el cariño, el afecto. Así que ahora nos vamos a comer la picada para ponernos ¡pum! para arriba. Y volvemos este jueves fabuloso de Fernet con Coqui.